Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di lo que nunca Un día tú pensaste tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces te llamas Porque yo sé que Sufres con él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te Conozco bien Que me atrevería a dudar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que te hagas en tu piel Todas mis calicias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Mío Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo sé que tú Yo sé que tú Venías a buscarme No hay pillera Que salta pa' amarte Te conozco bien Estras arrepentida En la cuatro finalita Yo te feré Y veníte a darme un arroz aquí Tresatito bien Te conozco bien Llevanos tu miel Estras arrepentida Sé que volverás Sé que volverás yo mismo Mi nena La para siempre Trabando se dan Mi condena Y no me hablaré Trabando a ti Trabando a mí Trabando a mí Trabando a ti Tú ya No me sé No me espera Yo no me sé No me espero Yo no le voy